Listo, mamá, van a partir la piñata. Y una vez, ¿sabes qué? Era un cumpleaños, yo le dije, mamá, ¿qué? Pues yo ya como todo egoísta, como no, las... así para la piñata y no cojo nada. Entonces le dije que me dejara romper a mí la mía, pero tener como a los niños controlados. Mientras caía yo alcanzaba... Cuando caiga el PlayStation, ahí voy yo. Y los pitos para ellos. ¿Y saben qué me pasó? Hoy yo y le doy matraca, esa vaina, y se abrió. Y me cayó una aleluya en el ojo. Estoy igual. Y yo... Y todos los niños coguen. Me sentía ya que os van a dar cuando les chaval... ¡Ah! ¡Ah!